Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. El día de hoy Apple ha lanzado iOS 17.2 Beta 2 para desarrolladores. Me imagino que pronto estará disponible la beta pública que ustedes pueden descargar. En este video te voy a mostrar todo lo que tienen que saber acerca de esta actualización. Póngase cómodo porque vamos a comenzar. También Apple ha lanzado iPadOS 17.2 Beta 2, Watch OS 10.2 Beta 2, Mac OS Xenoma 14.2 Beta 2, TVOS 17.2 Beta 2 y HomePod OS 17.2 Beta 2. Pero como les dije al principio, solamente nos vamos a enfocar en iOS 17.2 Beta 2. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización. Como pueden ver, pesó 748.8 MB. Eso va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión de iOS que ustedes vengan. Vamos a ajuste, que les quiero mostrar lo que es el número de serie. Ajuste, general, información de software. Como pueden ver, es 21C5040G. Indicando que vamos a tener por lo menos dos betas más de esta actualización. Otra cosa que tenemos en esta versión es que el Modern Framework ha cambiado. Como pueden ver, le han puesto un nuevo número. ¿Qué trae esta actualización? Tiene algunos cambios interesantes. El primero tiene que ver con los widgets. Vamos a darle aquí personalizar para que ustedes puedan ver que los widgets han cambiado. Esta es la Beta 1. Como pueden ver, este es el widget que tenemos en la Beta 1. Déjenme ir aquí al clima. Vamos a ver dónde dice... No, vamos aquí donde dice viento. Miren cómo se ve en la Beta 1. Ahora vamos ahí a la Beta 2 para que ustedes vean cómo se ve. Vámonos aquí a clima, donde dice viento. Ustedes verán que esto lo han cambiado. Miren, aquí hay una diferencia entre estos dos widgets. También otra cosa que pude notar en los widgets es que tenemos dos para las listas de reproducción favoritas. Si entramos aquí a widget, pueden ver que rápidamente nos sale este widget en la parte de arriba. Pero si nos vamos a donde dice música, ustedes pueden ver que tenemos estos dos widgets. Yo lo usé, pero al parecer no están funcionando bien. Vamos a ponerlo para que ustedes vean. Si le doy, me envía directamente a la aplicación de música. No sé si es que no está sincronizado bien, como ven. Pero tenemos estos dos widgets. No son lo mismo que estos widgets que tenemos aquí. Son diferentes. Así que tenemos estos dos widgets nuevos para la lista de reproducción favorita. En la aplicación de diario también tenemos un pequeño cambio. Le han agregado dos opciones. Si entramos en ajuste, vamos al apartado de diario. Ustedes pueden ver dos cambios. En la parte de arriba tenemos lo que es acceso al micrófono. Y también tenemos lo que es las notificaciones. Como podemos ver en la beta 1, estas opciones no están disponibles. Otra cosa que tenemos en esta actualización para los iPhone 15. Si nos vamos al apartado de cámara, vamos a entrar donde dice formatos. Aquí tenemos esta nueva opción, videos espaciales. Esto es para hacer un video en 3D para verlo en el Vision Pro. Esto es cuando esté disponible. Solamente para los iPhone 15. Viene así desactivado por defecto. Pero cuando lo activamos, si entramos a la aplicación de cámara, ustedes pueden ver que nos sale un pequeño ícono indicando el Vision Pro. Vamos a ver si me sale. Como ven, este pequeño ícono de aquí. Si lo doy a activar, ustedes pueden ver que si tengo el dispositivo así, me dice que lo ponga en modo horizontal. Cuando le doy en modo horizontal, automáticamente puedo grabar un pequeño video. Y en la parte de arriba pueden notar que sale lo que es un pequeño ícono como el Vision Pro. Esto es un video en 3D que solamente estará disponible para esa plataforma. Cuando terminamos, nos sale un video normal. Pero en la parte de aquí izquierda dice que es un video espacial. En la aplicación de fotos, tenemos un nuevo apartado para esta función. Si entramos, le voy a enseñar que tenemos una nueva opción para los videos espaciales. Como ven, aquí tengo dos videos que estaba grabando solamente para mostrarle esta función. Lo que le voy a mostrar a continuación, no sé si esto es nuevo, pero no recuerdo haberlo visto. Si entramos al apartado de cámara en los iPhone 15, tenemos una nueva opción. Aunque como le dije, no sé si es nueva. Retratos en modo foto. Esto es para que el dispositivo tome un retrato sin necesidad de usar lo que es el modo retrato. Esto funciona con animales, personas, objeto, lo que sea. Esto es para tomar una foto así, sin necesidad de usar lo que es el modo retrato. Si tomamos una foto, vamos a tener la posibilidad después cuando identifique lo que es para poder, vamos a decir, desenfocar lo que es el background. Y también tenemos algo nuevo en cobertura. Si nos vamos a ajuste general, ustedes saben que el apartado de cobertura, les voy a mostrar en la beta 1, que estaba a donde dice información. Pueden ver que aquí está cobertura. Ahora en la beta 2, ustedes pueden ver que esta opción la han movido un poquito más adelante, más cerca. No tenemos que entrar hacia allá para poder ver nuestra cobertura de cualquier dispositivo que nosotros tengamos con lo que es el Apple Care. Por último, le quiero mostrar lo que es la nota de esta actualización. Aquí tenemos varias cosas que ustedes pueden leer. Le voy a dejar aquí debajo en la descripción para que ustedes entren y lean las cosas que ha resuelto esta actualización y también los errores que aún están disponibles, pero Apple sabe que están en esta actualización. Ahora, ¿qué sigue después de esta versión? Bueno, vamos a entrar a la aplicación de calendario. Hoy estamos a 9. Yo creo que para la semana que viene vamos a tener otra beta. Yo diría que para el 14 o el 15 vamos a tener la beta 3 y después para el 21 o el 22 vamos a tener lo que es la beta 4. Y para el 28 vamos a tener lo que es la RC o la versión final. O puede ser que tengamos la RC el 21 y después el 28 esté disponible esta actualización para todos. De no ser así, es posible que esta versión esté disponible para todos en la primera semana de diciembre. Como les dije en mi video anterior de iOS, Apple casi nunca lanza ninguna actualización después del 15 de diciembre. Nunca he visto eso, así que es posible que veamos esta actualización en la primera semana de diciembre o la última semana de noviembre. Ahora, lo que tiene que ver con el rendimiento, en lo que he estado utilizando esta actualización, tengo como dos horas con ella. He visto que va muy bien en lo que es la batería. No he notado una gran diferencia, o sea, no he visto gran cosa en lo que es el funcionamiento de la batería. Déjeme ver, he utilizado este dispositivo por ocho horas el día de hoy y la batería ha ido muy bien. No he tenido que cargarlo en todo el día. La última vez que lo cargué fue a la, la última vez que lo desconecté fue a las 9 y 18 de la mañana. Y ustedes pueden ver son las 5 y 43 de la tarde o de la noche. Aquí casi ya es de noche y el dispositivo todavía está en 44 por ciento. Y créanme, lo he usado mucho este día de hoy. Lo he usado bastante. Ustedes pueden ver configuración, pantalla, fotos, WhatsApp. Lo he usado bastante y ustedes pueden ver una hora 48 minutos en la pantalla de inicio y de bloqueo. Cuatro horas con 25 minutos. O sea, que he estado utilizando bastante el dispositivo el día de hoy. Así que en lo que es el rendimiento de la batería, yo pienso que va muy bien. Y el rendimiento del funcionamiento de este dispositivo, yo pienso que va también bien. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y si ustedes encuentran algo que yo no mencioné, una función o algún cambio, déjenlo saber aquí debajo en los comentarios para que las demás personas se enteren. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.